El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con la finalidad de brindar apoyo a estas mujeres que padecen esta grave enfermedad. Es importante resaltar el día de hoy porque hemos visto con bastante preocupación, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, la alta incidencia del cáncer de mama en nuestras mujeres. Precisamente por eso el Ministerio de Salud ha proferido la resolución en el cual se establecen las rutas integrales de atención, precisamente para ayudar a prevenir este tipo de patologías. Según la Organización del Cáncer de Mama, esta enfermedad es la más frecuente en las mujeres y afecta a gran parte de la población femenina tanto en Colombia como en el mundo. Este día es impulsado por la Organización Mundial de la Salud, la cual busca promover la detección temprana del cáncer de mama. Rutas integrales de atención consisten en diversas actividades en la cual todos los hospitales, así sea de primer nivel, de más alta complejidad, están en la obligación de establecer diferentes modos para ayudar a prevenir diversas enfermedades. En nuestro campo, en las provincias, yo personalmente he acudido a todos los hospitales para hacer énfasis en todos los médicos y en todas las enfermeras para que ayuden a hacer el examen de mama y así mismo también que ellas aprendan a cómo hacerse el autoexamen y así prevenir este tipo de incidencias. La recomendación es que una vez al mes las mujeres se hagan el autoexamen con el fin de detectar cualquier anormalidad en esta área del cuerpo. En caso de ello, se debe acudir inmediatamente al médico.